Bueno, buenos días para todos y todas. Estamos en la clase 22 del jueves 15 de agosto de inglés para psicología de la Universidad Nacional del Comahue. Vamos a dar comienzo a esta clase virtual de hoy jueves, comenzando en primera instancia con algunos anuncios. Vamos a ver, ahí estamos. En primera instancia queríamos como comentarles un poquito esta situación que la universidad, bueno, no solamente nuestra universidad está sufriendo, sino también todas las universidades nacionales del país, pero bueno, hablando particularmente de nuestra situación, esta semana tuvimos un paro de 72 horas, por eso el lunes no tuvimos clase de consulta, el martes tampoco tuvimos clase presencial, si bien subimos la clase asincrónica y ayer miércoles tampoco hubo clases, es posible que para la semana que viene tengamos un paro de 48 horas que también afecte a nuestra clase presencial del día martes. Entonces, vamos a estar comunicándolo, pero lo más probable es que si este paro se concreta, para no perder nuestra clase o para no perder, pero bueno, para poder darles la posibilidad de tener la clase, lo que vamos a hacer, en vez de encontrarnos de forma presencial, vamos a estar subiendo una clase a nuestras plataformas, si va a ser de forma asincrónica, ¿sí? Nosotros, desde la cátedra, lo que intentamos y lo que queremos hacer es justamente que, primero, bueno, apoyar todas las medidas de fuerzas que sean necesarias en esta situación, que es bastante crítica de la universidad, pero no queremos perjudicarlos o perjudicarlas en ningún sentido, por lo tanto, vamos a estar priorizando a las personas y a aquellos alumnos y alumnas que estén con su cursado regular, ¿sí? Es decir, los días que haya, que se convoque a paro, vamos a estar adhiriéndonos, pero si coincide con instancias de recuperación, perdón, de parcial, si coincide con instancias de recuperatorio, vamos a mantener esas instancias, ¿sí? Lo que sí, el día de clase regular, vamos a estar tal vez subiendo algo de forma sincrónica, si coincide con nuestra clase presencial, porque, bueno, creemos que también es necesario visibilizar toda esta situación, por eso siempre adherimos a las medidas de fuerza. Por lo tanto, vamos a tener que estar todos y todas atentos a las próximas medidas, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a estos comentarios hasta el momento? Bien. Profe, los paro, los van a avisar por Facebook, ¿no? Claro, exactamente, exactamente, sí, vamos a estar comunicando, toda esta situación se va a comunicar, ¿sí? Si efectivamente se concreta el paro para el martes que viene, yo lo voy a estar comunicando por Facebook y lo más probable es que les comente que no nos encontramos de forma presencial, sino que voy a estar subiendo una clase asincrónica para que ustedes puedan trabajar. Eso es algo también importante, gracias Milagros por consultar. Justamente, en relación a esto que yo les decía, que vamos a estar garantizando que ustedes puedan seguir con la cursada, mantengan una cursada regular, puedan mantener la promoción, ¿sí? Es necesario que ustedes también se comprometan con las clases asincrónicas, ¿sí? Que no todo dependa de la cursada presencial, ¿sí? Es necesario que ustedes revisen los videos, revisen los documentos que subimos, estudien también por su cuenta, también que haya un compromiso por parte de ustedes en cuanto a la formación. Y nosotros vamos a estar siempre disponibles en clases de consulta, con el material, en los casos de que adhiramos al paro, subir un material para que ustedes puedan seguir estudiando, ¿sí? Pero necesitamos también el compromiso de ustedes en cuanto al estudio, ¿sí? Pero todo lo que nosotros, cualquier decisión que nosotros tomemos, obviamente que los tenemos comunicando tanto por Facebook como por Pedco, ¿sí? Sí, profesor, nosotros esa era una duda que teníamos, porque por ejemplo el martes teníamos una consulta y nosotros no sabíamos si estaban de paro, porque justo los martes también teníamos consulta a las 10. Entonces esa es nuestra duda. Por ejemplo, si el día lunes 19, no sé, suponete ahí paro, o por lo general la profe, nuestra profe nos daba clase de consulta después de la clase. Suponete que el martes haya paro, nosotros tendríamos la posibilidad de una consulta por las dudas. Bien, con respecto a la posibilidad de consulta el día de paro, si como pasó este lunes anterior, eso lo consulto con Berni, si por ahí, al estar cerca del parcial, se puede considerar. Normalmente la medida la apoyamos por completo, ¿sí? Por eso también cancelamos las clases de consulta, pero lo averiguo y se los comunico, ¿sí? Si no llega a ser que el caso de que el martes haya consulta, tienen la consulta del lunes, la consulta de jueves, y también podemos coordinar algún horario según la demanda, ¿sí? Vamos a intentar garantizar todas esas instancias. ¿Estamos? Profe, buenos días. Julio, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, la consulta es la siguiente, porque mira, bueno, sí, estaba mirando recién este, que están viendo con el tema a ver si se puede llegar a frenar el tema del paro del gobierno, pero es medio complejo. ¿Qué posibilidad hay? Porque venimos de un receso, digamos, y inglés no es una materia fácil, y vamos a reencontrarnos con un parcial, de que se pase una semana más el parcial, y digamos, como para tener una clase de consulta, de repaso, la profe iba a subir unos parciales como para que nosotros, de modelo, como para que nosotros los podamos hacer y repasar y ver, y ya ir a la siguiente semana a aprender un parcial, digamos, con un poco de conocimiento. A eso, no sé si puede estar esa posibilidad. Sí, tal vez, gracias Julio por tu consulta, ahí te respondo esto. Tal vez ustedes, si vieron la clase de la clase asincrónica del martes que subió la profe Luciana, en esa clase Luciana nos comentaba que lleva a estar de licencia, al menos por un mes. Entonces, la cátedra, como cátedra nos estamos reorganizando y estamos considerando todas estas cuestiones de fechas, de cambios, de contenidos, de parciales, y sabíamos que tal vez iba a ser una demanda. La propuesta, yo consulto a Berni porque la decisión no la tomo yo, la puedo charlar con Berni, que es la titular, la consulta se la hago llegar también a Berni, pero en principio lo que justamente vamos a hacer hoy es avanzar y repasar un poquito más con el contenido que habíamos visto hasta el cuatrimestre anterior, para poder refrescarlo, para poder trabajar juntos hoy en clase. Y estamos pensando justamente para martes y jueves de la semana que viene, ambas clases trabajar con práctica para el parcial. Entonces, mañana viernes vamos a subir práctica para el parcial, para que ustedes tengan disponible para el martes. Y el martes que viene vamos a subir nuevo material para que en la clase del jueves tengamos otras dos prácticas más para el parcial. El parcial no va a tener ningún contenido que no hayamos dado, que no vayamos a revisitar hoy, no hay nada nuevo. Entiendo la dificultad con el tema de las fechas, con el tema tal vez de los contenidos en sí, pero la idea es que con la clase de hoy y las prácticas de parcial, de modelos de parcial de la semana que viene, que van a ser cuatro en total, dos del martes y dos el jueves, tal vez lleguemos bien para el parcial. De todas formas, yo se lo comunico a Bernie para ver qué considera ella según esta consulta. Julio, ¿te parece? Dale, profe, muchas gracias. Muy bien, de nada. Bueno, con respecto a esto, como decía recién la profe, Lugo está con licencia, por lo tanto yo les pediría que justamente para colaborar con su licencia, cualquier consulta que ustedes tengan, intentemos realizarla a mi directo y si me tienen paciencia yo consulto con Bernie por una cuestión de toma de decisiones, que no depende solo de mi voluntad, pero pueden consultarme a mí o pueden consultarle a Bernie directamente, yo después puedo compartir nuestros mails personales. Sí les pido que no le escriban a Luciana por alguna consulta en particular, Luciana había brindado su mail solo para la entrega del trabajo, así que eso se lo pueden enviar, pero si tienen consultas de otro estilo, me las pueden hacer a mí o a Bernie. Como decía hace un ratito, los martes en clase presencial voy a estar yo, los jueves voy a estar yo junto con Bernie, lo más probable es que si estamos junto con Bernie, estemos con los compañeros y compañeras de educación, si están solos conmigo vamos a tener la clase de este estilo como estamos hoy, nosotros solos. ¿Qué más? Bueno, como decía, la clase que viene ambos días, tenemos prácticas para el parcial, así que vamos a tener cuatro modelos de exámenes para practicar. El parcial, sí, atendiendo la consulta de Ruth en el chat, sí, el parcial es en principio el martes 27, en la facu, lo que yo decía hace un rato, si ese martes hubiese paro, el parcial se mantiene igual, porque queremos garantizar las instancias de evaluación y poder mantenerlas. Y la devolución de ese parcial va a ser el jueves, el jueves 29, ¿sí? Para que para el jueves 29 ustedes sepan si necesitan, o si se encuentran o no en situación de recuperatorio. Si fuese el caso que tuviesen que rendir recuperatorio, el recuperatorio está pensado para el martes 3 de septiembre, ¿sí? Esto igualmente yo lo voy a comunicar, lo voy a poner en la diapositiva, lo vamos a ir charlando, ¿sí? ¿Alguna duda hasta el momento con respecto a las fechas y a las consultas? Bien, un comentario más que ahora me estoy dando cuenta que me faltó mencionarles. Mi clase de consulta de los lunes al mediodía se va a cambiar, ¿sí? También por cuestiones de reestructuración que estamos teniendo. Entonces, voy a mantener el horario de consulta que tenía Luciana de martes y jueves, de 10 y media a 11 y media. Y para aquellos alumnos o alumnas que necesiten un día más en turno tarde, ¿sí? Lo que podemos hacer es coordinarla. Lamentablemente no puedo mantener las consultas de los lunes, así que lo que vamos a hacer es que me escriban un mail o por Facebook, ¿sí? Para decirme, che, profe, tal día, en turno tarde, ¿estás disponible? ¿Qué podemos arreglar? Y buscamos alguna fecha para sumar una consulta más por la tarde, ¿les parece? Además de los martes y jueves a las 10 y media. Sí, profe, estaría buenísimo, sí. Bien, perfecto, perfecto. Entonces, lo que podemos hacer, yo ahora les escribo acá mi mail, de todas formas después lo subo en una diapositiva para que les quede, ¿no? Lo comparto por los canales oficiales. Si no, para quienes estamos acá, ya lo acabo de enviar en nuestro chat, que es mmercedeslight.gmail.com y luego lo dejo habilitado para que lo tengan a mano también y poder coordinar una consulta en turno tarde, ¿sí? Para esto que decía Julio, ¿no? Por nosotros poder garantizarles tal vez el tema de las consultas también previo al parcial. Bien, en principio serían, es un montón de comunicados, pero serían todos estos, ¿sí? La situación crítica que estamos viviendo en la Facu, la situación de paros que de todas formas queremos garantizar, el compromiso que necesitamos también por parte de ustedes en cuanto a revisitar las clases, a estudiar, a estar con el cuadernillo, a practicar, a asistir a las clases de consulta. Y, bueno, cualquier consulta me escriben a mí o a Bern, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a comenzar, vamos a continuar, ¿sí? Ya, dada la situación de comunicados, de anuncios, vamos a comenzar por algo que creemos, estuvimos evaluando con Berni, que tal vez esté bueno que sigamos reforzando. Si bien fue presentado este tema, creo que conmigo también, me acuerdo de la clase que habíamos estado con Jonathan virtual, habíamos presentado este tema previo al receso, está bueno volver a retomarlo, que es uno de los contenidos nuevos en este segundo cuatrimestre, que va a aparecer en nuestro parcial, que es la frase verbal, ¿sí? Entonces, este contenido de la frase verbal, ustedes lo tienen disponible para estudiar, para reforzar, para consultar en el cuadernillo, en las páginas 48 a 51. Y justamente la descripción que tenemos en nuestro cuadernillo con respecto a la frase verbal es que... Uy, no estamos. Que las oraciones en inglés, ¿sí? Que no están en modo imperativo, es decir, que no indica una... Ay, como una orden de forma inmediata, ¿sí? De orden imperativo, contienen siempre al menos una frase nominal y una frase verbal. Es decir, que en esta instancia, de lo que nosotros estamos sumando con la frase verbal, a nuestra frase nominal, que ya la veníamos identificando, la veníamos reconociendo, la veníamos separando en bloques de lectura, con nuestros corchetes, le sumamos, ¿sí? La interpretación de la frase verbal. Como en estos casos que tenemos acá, ¿sí? De an epidemic occurs, and care is provided, en donde podemos ver dos ejemplos de donde tenemos ambas cosas. Nuestra frase nominal y nuestra frase verbal, ¿sí? A veces también puede ser que estas frases verbales sean un poquito más complejas y que podamos ver que tengan un complemento, tengamos frases adverbiales, tengamos también cláusulas subordinadas, ¿sí? A veces no son tan sencillas de identificar porque a veces tienen otros elementos que la acompañan, ¿sí? Pero lo que sí es importante saber es que esta frase verbal, ¿sí? Justamente es una frase verbal porque al menos tiene un verbo. ¿Se acuerdan cómo le llamábamos a este verbo que tienen todas las frases verbales? ¿El verbo principal, profesora? Perfecto, exacto. Justamente una frase verbal contiene al menos un verbo principal, ¿sí? Y en este caso, en donde la frase verbal se compone de un solo verbo principal, ¿cómo lo llamábamos? Simple. Simple. Muy bien. A ver, yo voy a ver si puedo anotar. Voy a probar. Voy a experimentar con ustedes. Muy bien. Exactamente. Cuando el verbo en una frase verbal es uno solo y es el verbo principal, como nos decía Johnny, esta frase verbal la consideramos como frase verbal simple. Simple, ¿sí? Simple porque tenemos nuestro verbo principal. ¿Se acuerdan que en la frase nominal nosotros teníamos el sustantivo núcleo, ¿sí? Bueno, el equivalente al sustantivo núcleo en una frase verbal vendría a ser nuestro verbo principal, ¿sí? Pero a veces sabemos que esta frase verbal puede ser compuesta, ¿sí? ¿Qué recuerdan de la frase verbal compuesta? ¿Por qué la llamábamos compuesta? Porque tiene más de un verbo, profe. El principal y puede ser uno auxiliar o uno modal. Excelente. Gracias, Silvana. Perfecto. Muy bien. Entonces, nuestra frase verbal compuesta se llama compuesta no porque estoy enumerando verbos principales, sino porque esa frase se compone, ¿sí? O está junto con verbos auxiliares o verbos modales, ¿sí? Y en este caso de una frase verbal compuesta, ¿nuestro verbo principal dónde se va a ubicar? Se ubica siempre al final como sustantivo. Muy bien, exacto. Muy buena la comparación y la analogía. Exactamente. El verbo principal, ¿sí? En una frase verbal compuesta se va a ubicar al final de la secuencia, ¿sí? Como dice Johnny, es como nuestra frase nominal. Si nuestra frase nominal tiene premodificadores, tiene artículos, tiene determinantes y demás, nosotros sabemos que nuestro sustantivo núcleo es el último. Lo mismo pasa con las frases verbales compuestas. Sabemos que nuestro verbo principal es el último, ¿sí? Estas frases verbales, como sigue indicando nuestra descripción en el cuadernillo, pueden estar en voz activa o en voz pasiva, ¿sí? ¿Se acuerdan algo de esto? De la voz activa, de la voz pasiva, cuando lo leyeron o cuando lo vimos en el primer cuatrimestre. ¿De qué significa voz activa? Tiene que tener un verbo to be y más un verbo principal en participio pasado, ad oído, y nosotros no pudimos distinguir, por ejemplo, en el trabajo la voz activa, esa es la voz pasiva, pero la voz activa no la pudimos distinguir. Bien, bueno Johnny, gracias por la consulta. Bien, vamos a hacerlo fácil. La voz activa es la voz que tiene, digamos, la forma de expresar que tienen los verbos cuando no están en voz pasiva. Entonces, todas aquellas instancias en donde yo no tenga la construcción de una voz pasiva con estos elementos que mencionabas, ¿no? Con el verb to be en pasado o en presente o en futuro y un verbo en participio significa que va a tener voz activa, ¿sí? Como los casos que tenemos acá arriba, ¿sí? An epidemic occurs. Yo estoy medio tapando ahí. ¿Sí? An epidemic occurs. ¿Qué pasa en el segundo caso que tengo? Care is provided. El is es un to be. El is es un to be. Y provided está en voz activa, está conjugado. No, está en pasiva. Claro, está en pasiva. Muy bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en pasado participio en esta interpretación que vos nos decías, Johnny, que es ad oído, ¿sí? Entonces, el primer caso de los ejemplos que tenemos acá está en voz activa, ¿sí? Y el segundo caso, y que me doy cuenta porque tengo qué cosa, ¿cómo está este occurs? es una frase verbal como simple o compuesta. Es simple. Es una frase verbal simple, exactamente, porque tengo un solo verbo, ese verbo principal, y en el segundo caso tengo una una oración, sí, con una frase verbal en voz pasiva, porque tengo estos dos elementos, tengo el verbo junto con un verbo en participio, ¿sí? La diferencia entre estas voces tiene que ver con el foco, donde yo, como, bueno, en este caso puede ser como escritora o narradora de este ensayo o de este estudio, sí, quiero poner el foco, quiero poner la atención, ¿sí? Y normalmente se dice que utilizamos el recurso de la voz pasiva cuando tal vez no me interesa o no me resulta relevante o incluso me parece redundante decir quién hizo algo, sino que me interesa más la acción, ¿sí? Por ejemplo, la oración dice care is provided, ¿sí? ¿Cómo la traduciríamos a care is provided? Care, ¿se acuerdan que era care? El cuidado es proporcionado. Muy bien, bien, puedo decir, como dice nuestro cuadernillo, puedo decir es proporcionado leyendo este verb to be en presente como muy bien hiciste Silvana o puedo leerlo que es un poquito más natural en el español usar una pasiva con C. C provee, ¿sí? El cuidado o es provisto, ¿sí? Y esto lo que estamos haciendo es que no digo quién provee el cuidado, ¿sí? No digo los enfermeros, las enfermeras proveen cuidado, sino que el cuidado es provisto, ¿sí? ¿por qué? Porque tal vez en el contexto de lo que yo estoy narrando, de lo que yo estoy contando, es irrelevante, es redundante porque se entiende que quien provee en cuidado son esas personas. Entonces, yo saco del foco a enfermeros y enfermeras para traer a primera instancia que lo que más importa es que se provee cuidado. ¿Se entiende el uso un poco de... ¿me explico en esto del uso de la voz pasiva? Sí, profesora, me quedó más claro también ahora. Bien. Un caso tal vez un poco más relevante para nosotros, ¿no? Cuando decimos en español se halló evidencia, ¿sí? O se analizaron casos y no digo los científicos, los expertos, o las expertas, ¿no? Hallaron evidencia, ¿sí? Porque ya se sabe que son estas personas que se encargan de hacer esto, sino que a mí lo que más me interesa es poner el foco en que se halló, en que se encontró, en que se analizó la evidencia, porque ya sé que quienes se encargaron de hacer eso son los expertos, los científicos, ¿sí? Entonces, me resulta como un poco redundante decir que fueron ellos. Por eso hay una cuestión de foco y para expresar esta voz pasiva, ¿sí? Utilizo estos elementos que, desde la gramática que decía Johnny, que es el uso del verbo to be junto con un pasado participio, ¿sí? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Ahí estamos. Entonces, en nuestra estructura de la frase verbal, ¿sí? Nosotros ya sabemos como decimos, las oraciones tienen siempre como mínimo como mínimo una frase nominal y una frase verbal que, repito, la frase nominal ya estamos un poco más cancheros y cancheras porque es lo que venimos trabajando, el reconocimiento del bloque de lectura, la separación en corchete, la identificación del sustantivo núcleo, los premodificadores, los determinantes. Con la frase nominal estamos bien, ¿sí? Lo nuevo, lo que sumamos es la frase verbal, ¿sí? Que eso es otro elemento que tienen todas las oraciones en inglés como mínimo. Entonces, como decíamos hace un rato, esta frase verbal a veces puede ser un poquito más compleja porque tiene complementos, tiene subordinadas, tiene frases adverbiales, ¿sí? Pero lo que es importante saber es que la frase verbal contiene al menos un verbo y que este verbo lo voy a conocer o lo voy a nombrar como verbo principal. Pero, como también me ayudaba Silvana a refrescar, esta frase verbal a veces también puede ser compuesta por más verbos, ¿sí? Vamos a a ver un ejemplo, ¿sí? Una frase verbal simple, como indica acá, es una frase que solo tiene un verbo principal, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a leer nuestro ejemplo que dice Very little research exists on cannabis compounds and their interactions with other pharmaceutical drugs, ¿sí? Fíjense que tenemos nuestros bloques de lectura de nuestras frases nominales en la primera instancia que dice Very little research. ¿Cuál es nuestro núcleo en esa frase nominal? Research. Muy bien, exacto. Research. ¿Se acuerdan que era research? Puede ser investigación. Muy bien, exactamente. Investigación, ¿sí? Como muy poquita investigación, ¿y qué vendría a ser este exists? Que está por fuera del bloque. Ese es el verbo, profe. Muy bien, estamos frente al verbo, ¿sí? Y como está este verbo solo, ¿cómo llamamos a esto? Es una frase verbal ¿cómo? Simple. Simple, exactamente. ¿sí? Y fíjense qué son los otros elementos que nos siguen quedando por fuera de los bloques de lectura. ¿Qué tenemos? Tenemos acá on. ¿Qué era on? ¿Se acuerdan? Se olvidaron todo después de la marcación. ¿Por qué dejábamos on por fuera? Porque es una preposición. Perfecto, on es una preposición y ya sabemos que por fuera de nuestros bloques de lectura van a quedar afuera los verbos, que es lo que estamos viendo, ¿sí? Y también las preposiciones, por eso on queda afuera. ¿Y qué otras palabritas nos quedan por fuera? A ver, ¿qué más tenemos? ¿Por qué and y por qué with nos quedan por fuera? ¿Se acuerdan que era and, que era with? Son conectores, ¿no? Bien, Federico dice ¿por qué es una preposición? Sí, on queda por fuera porque es una preposición y de estas dos de and y with ¿cuál más es una preposición? ¿and o with? With and sería un actor. Perfecto, gracias Silvana, muy bien, gracias también Johnny, exacto, entonces, por fuera de nuestros bloques de lectura, que esto ya veníamos haciendo, nos van a quedar las frases verbales, que en este caso es simple, ¿sí? preposiciones como la palabra on y with y también conectores como en este caso de and, ¿sí? Y luego tenemos otro caso de una frase, un ejemplo de frase verbal compuesta, ¿sí? ¿Por qué llamamos frase verbal compuesta? Bueno, porque se compone de varios elementos, estos elementos pueden variar, pero el que voy a tener siempre es el verbo principal, ¿sí? Los que pueden variar son los otros elementos que me acompañan para que sea una frase verbal compuesta, que son los verbos modales y o los verbos auxiliares, ¿sí? Esta opción de y o es porque a veces la frase verbal compuesta puede ser verbo modal, verbo principal, puede ser verbo auxiliar, verbo principal, o puede ser verbo modal, verbo auxiliar y verbo principal, es decir, puedo tener la combinación de todas. La que nunca me va a faltar, nunca, nunca, nunca me va a faltar, es el verbo principal, ¿sí? Porque es el que le da el sentido a todo la frase verbal, ¿sí? Y en general a toda la oración. Entonces, en este caso tenemos el ejemplo que dice, Obesity can increase mental health care requirements, ¿sí? Entonces, tenemos nuestro primer bloque que es Obesity, que es directamente el sustantivo núcleo de esta oración y luego tenemos esta frase verbal compuesta que es can increase. Y en este caso, según estos elementos que componen la frase verbal compuesta, ¿qué elementos tenemos? ¿cómo es la combinación que tenemos con can increase? Un verbo modal y uno principal. Exactamente, tenemos un verbo modal, gracias Ruth, un verbo modal y un verbo principal, exactamente. Entonces, recordemos que el verbo principal en una frase verbal compuesta siempre lo tengo que tener, es el que me va a indicar de qué va o de qué cuál es la acción, qué es lo que sucede en esta oración. Y el verbo auxiliar o el verbo modal me ayudan a interpretar o me proveen más elementos para entender esta frase verbal compuesta. Vamos a ver. Bueno, acá nos llama la atención porque, bueno, lo que dice la explicación abajo, ¿no? En la frase verbal compuesta, el verbo principal, como venimos viendo, se ubica al final de la secuencia y expresa la acción que se lleva a cabo y el primer verbo señala el tiempo verbal. Es decir, si nosotros estamos frente a esta frase verbal compuesta que es can increase, ¿sí? Increase es el verbo principal que me dice qué es lo que se lleva a cabo, qué es lo que sucede y el can, este verbo modal como nos decía Ruth, ¿sí? Me va a señalar el tiempo verbal. Me va a decir si está en presente, en pasado, en futuro o la modalidad, cómo lo tengo que interpretar, ¿sí? En este caso, can increase, ¿qué me está diciendo? ¿En qué tiempo verbal está? Mercedes, te puedo hacer una pregunta. Dice, ¿el primer verbo siempre que sea modal o auxiliar también? Muy buena pregunta. El primer verbo en cualquiera de los dos casos. Ay, paren que se me va. Ahí voy. ¿Me están viendo ustedes? Sí, ahí está, porque me salió una leyenda. Me preguntaba si era el auxiliar o el modal el que asignaba tiempo. Sí. Bien. Sí, 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 sí. Hay algunos verbos modales de todas formas que no asignan siempre el tiempo verbal, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora en la lista, ¿sí? Pero siempre voy a poder identificarlo gracias al modal o gracias al auxiliar. En este caso que yo tengo can, ¿sí? ¿Qué me está, qué información me está brindando este can? ¿Cómo lo puedo analizar? Es un modal que indica qué cosa. Indica capacidad de que puede pasar algo, ¿no? Exactamente, indica una posibilidad, muy bien. Uriel, ah, no, me estaba diciendo dos. Exacto, indica una posibilidad, ¿sí? Ahora, o un permiso, ahora vamos a ver los distintos tipos de interpretación de los modales que tengo, ¿sí? Muy bien. Lo que sí es importante es saber que nunca voy a tener una frase verbal compuesta sin verbo principal, ¿sí? Porque el verbo principal lo necesito siempre. Vamos a ver entonces. Entonces, acá podemos ver un cuadrito que también tenemos en el cuadernillo que veníamos trabajando ya desde la vez pasada que nuestra frase verbal como venimos refrescando puede ser simple, ¿sí? Que la simple indica que voy a tener el verbo principal como el caso ese de exists, ¿sí? Es un verbo principal o puede ser compuesta de estos tres elementos de verbos modales, de verbos auxiliares junto con siempre el verbo principal, ¿sí? Entonces, acá tenemos una lista de verbos modales que ahora la vamos a profundizar un poquito. Can, me, could, might, ¿sí? Un par más. O verbos auxiliares que solo tengo tres verbos auxiliares, ¿sí? Tengo el verbo... ¿Le puedo hacer una consulta? Con respecto a la imagen anterior cuando decía can increase es la posibilidad mayor y mayor sería como el verbo principal increase. Bien, bien, porque no trabajé con el ejemplo. Gracias, Jonathan. Bien, la palabra can increase tiene que ver con esto, ¿sí? Hago así con mi cuerpo, pero que no es mayor porque mayor no es un verbo, ¿sí? Claro, por eso me quedé pensando. Bien, ¿qué me ayuda a analizar este ejemplo? la obesidad can increase. ¿Elevada? Incremental. Ahí vamos, gracias Uriel. Porque elevada vendría a ser un adjetivo, ¿sí? Entonces, yo necesito buscar el verbo y es como dice Uriel, puede incrementar, ¿sí? Puede incrementar, puede aumentar, puede elevar, ¿sí? Me gustaba tu idea, Johnny, de mayor, ¿sí? O elevada porque también me da esta sensación, me indica que es algo más, ¿sí? Pero necesitamos encontrar el verbo porque recordamos que son frases verbales. Entonces, la obesidad puede aumentar, puede elevar, puede incrementar, los requirements eran las condiciones de cuidado de salud mental, ¿sí? O las enfermedades de cuidado de salud mental, ¿sí? Por eso teníamos este can increase. A veces, esto se los digo también para tenerlo en cuenta para el parcial, hay palabras que tienen dos categorías, es decir, hay palabras, no es este caso de increase, pero está bueno que lo tengamos en cuenta, hay palabritas que tienen, que se escriben igual, son iguales y son sustantivos y también verbos, ¿sí? Quiero pensar en un ejemplo, lo voy a pensar y se lo voy a pasar así no digo una macana, pero que al momento de usar el diccionario en el parcial tienen que tener en cuenta si esa palabra es un sustantivo o si esa palabra es un verbo, ¿sí? Y según el lugar que ocupa la oración, ¿cómo lo interpreto? ¿sí? ¿Profe? Sí. La de Luciana siempre nos decía face, como enfrentar. ¡Ay, gracias! Excelente ejemplo, sí, face, muy bien, muy, muy bien. Vamos a escribirlo así nos queda, ahora voy a temporar, pero para que lo podamos ver mientras tanto, ¿sí? Gracias, muy buen ejemplo, face, ¿sí? Entonces, face como sustantivo, ¿sí? Si forma parte de mi frase nominal, ¿sí? Como sustantivo núcleo, la voy a poder interpretar como rostro, cara, ¿sí? Pero si forma parte de nuestra frase verbal, voy a tener que interpretarla o buscarla en el diccionario la acepción, que sea como verbo, para que el significado sea enfrentar o hacer frente, ¿sí? Muy bien, gracias, gracias, porque es un ejemplo justamente de este caso que yo les decía. Entonces, ¿cómo lo van a dilucidar? A ver, ¿cómo vamos a saber si es frase nominal, si es frase verbal? ¿Cómo vamos a saber? Les pregunto a ustedes. ¿Y separando en bloques? Clave. Clave. Gracias, Johnny. Sí, claro, separando en bloques y pudiendo entender, ¿sí? De forma completa, en contexto, ¿cuál es el lugar que ocupa esta palabra en nuestra separación en bloque? ¿Sí? Si está premodificada, si está introducida por un determinante, ¿sí? Si está postmodificada, vamos a saber que es un sustantivo núcleo, ¿sí? Si está conjugada, si está acompañada de un modal, de un auxiliar, es porque es un verbo. Entonces, es necesario, ¿sí? Seguir, y por eso siempre insistimos con la práctica de la separación en bloques para poder descubrir el lugar de los elementos en la oración y poder saber cuando estamos hablando de frases verbales y frases nominales, ¿sí? Yo me acuerdo que en una de las clases que estuvimos con Lu, que yo estaba como oyente también y acompañando en la clase, habíamos hablado en relación a esto, ¿sí? Que a veces decimos, ay no, la frase verbal compuesta es re difícil, tiene muchas cosas, no sé cómo interpretarla, pero con Luciana decíamos y veíamos que es más fácil, ¿por qué? Porque la frase verbal compuesta, si yo veo alguna de estas palabritas de los modales o algunos de estos auxiliares, ya sé qué frase verbal es más fácil identificarla, porque sé que va a estar al menos o tres elementos o dos elementos, entonces ya sé cuál es el verbo principal, sin embargo, la simple, que pareciera que es más simple descubrirla porque vamos a tener una sola palabra, a veces es un poquito más complicado, ¿por qué? Porque hay muchos verbos, vuelvo acá, ¿no? Que cuando están conjugados en forma de, en su forma, en su tiempo presente, perdón, vamos a ver que tienen esta S, que significa que están conjugados en tiempo presente, que a veces me la puedo confundir con una S del plural de un sustantivo, es un poquito, tal vez parece que es más simple porque se llama simple y una sola palabra, pero a veces es un poquito más difícil de reconocerla, ¿sí? Entonces, por eso, como decía también Johnny, es necesario que sigamos manteniendo la separación en bloque, esta práctica, seguir identificando los sustantivos núcleos, las pre-modificaciones, post-modificaciones, ¿sí? Entonces, ¿vamos bien? ¿Hasta el momento mucha info? Sí, profe, yo tengo una duda antes de que pase de diapositiva. La frase verbalista de Can Increase, no me queda claro cuál es el tiempo verbal, porque como es una posibilidad, no entiendo en qué tiempo está. está en presente, ¿sí? Porque estoy diciendo que la obesidad puede incrementar o aumentar, ¿sí? No está diciendo podría como en condicional, ni está diciendo pudo en pasado, ¿sí? Me doy cuenta, ahora vamos a ir a la lista de modales y cómo los interpreto, ¿sí? ¿Por qué? Paso acá para ver la lista, ¿no? Que me puede ayudar. Si fuese podría aumentar esto en potencial, esto en condicional, hubiese tenido el modal could increase, ¿sí? Si hubiese sido aumentará, digamos, a futuro, ¿sí? ¿Qué verbo modal me hubiese acompañado el verbo increase? a futuro, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el modal? ¿Puede ser? Bien, would increase es incrementaría, ¿sí? Y el will increase sería aumentará a futuro. Entonces, en este caso, muy buena la pregunta, yo sé que estoy frente a una frase verbal compuesta en presente, ¿sí? Que me lo asigna este can y que también me asigna esta interpretación de posibilidad y es puede aumentar, ¿sí? Y no es podría porque no es could y no es aumentaría porque no es would y no es aumentará porque es will, ¿sí? No sé si resolví la duda. Sí, sí, profe, gracias. Ahora vamos a ir igual a la lista para ver cómo más puedo hacerme de la interpretación de estos modales para que también lo pueda traducir como corresponde, ¿sí? Entonces, tenemos esta lista de verbos modales, tenemos la lista de verbos auxiliares que por suerte los auxiliares son tres, ¿sí? Tenemos los auxiliares con el verbo be en todas sus conjugaciones de presente, de pasado, de perfecto. El auxiliar have también en presente, pasado o perfecto y el auxiliar do, ¿sí? Y el verbo principal. Hay algunos casos especiales del verbo to be cuando están acompañados del there, ¿sí? Que en este caso si yo tengo la palabra there junto con un verbo to be en pasado, presente o en cualquier tiempo verbal, el significado de esta frase va a ser a ver que hay o que existe. ¿sí? Por ejemplo, si yo digo there is, voy a decir que hay tal cosa, ¿sí? Hay riesgos. There is, sorry, there are risks. Hay riesgos. ¿sí? O there are patients. Hay pacientes o existen pacientes. ¿sí? Y también puedo, por supuesto, tener como una frase verbal compuesta junto con sumarle un verbo modal a esta estructura que sería there may be, there may be, perdón, que puede ser que la traducción es puede haber. ¿sí? Ahora vamos igual a ir a ejemplos más precisos también de este uso del verb to be. Entonces, teníamos el ejemplo que veíamos en el cuadernillo de una frase verbal simple que era an epidemic occurs, ¿sí? En donde an epidemic es nuestra frase verbal, ¿sí? Perdón, perdón, nuestra frase nominal y donde occurs es nuestra frase verbal, ¿sí? Donde justamente por ser una frase verbal simple, ese verbo es el verbo principal y el significado es que ocurre o se produce una pandemia, ¿sí? Esta frase nominal, ¿qué elementos tiene? ¿Cómo se compone esta frase nominal con an epidemic? ¿qué tenemos acá en an epidemic? El sustantivo núcleo que es epidemic y... ¿se acuerdan cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo llamamos a an? Es un... un determinante. Bien, bien, gracias Federico, es un, una y como esa root es un determinante, es un artículo indefinido que es un determinante, ¿sí? Recuerden que los determinantes, en este caso tenemos una frase nominal sencilla porque tenemos dos palabras, pero el determinante siempre se lee en su lugar lo que tal vez cambia de orden si tengo un premodificador, ¿sí? Bien, entonces tenemos el caso de una frase verbal simple, ¿sí? Luego tenemos un ejemplo de frase verbal compuesta, ¿sí? People are living longer, ¿sí? En donde people es nuestra frase nominal, sustantivo núcleo, are living es nuestra frase verbal, ¿sí? Y donde ya sabemos que en una frase verbal compuesta el último verbo es el verbo principal y en este caso tenemos un verbo auxiliar que es el verbo to be, ¿sí? Entonces, la traducción vendría a ser que las personas están viviendo más tiempo, esta idea de longer o están viviendo más, ¿sí? Un detalle con respecto a este verbo auxiliar es que el verbo are es el verbo to be que está conjugado en su forma de presente en afirmativo, ¿sí? Perdón, y acá refuerzo un poco la idea que hablábamos recién en la frase verbal compuesta el primer elemento que en este caso es el verbo auxiliar me indica el tiempo verbal, ¿sí? No la palabra living porque living viene a ser el verbo principal y es de qué va esta oración me dice qué es lo que acontece qué es lo que sucede sin embargo el verbo modal o el verbo auxiliar es el que me va a indicar el tiempo para poder interpretarlo, ¿sí? Entonces en nuestras frases verbales tenemos verbos modales verbos auxiliares y verbos principales los verbos auxiliares como veníamos viendo son tres tenemos el verbo to be el verbo auxiliar have y el verbo auxiliar do y como verbo principal tenemos la lista pero es infinita tenemos occur manifest offer leave work be have do ojo porque estos verbos ¿sí? tienen otro significado que en aquellas instancias en las que ocupan el lugar de verbo auxiliar ¿sí? Entonces tenemos que estar atentos porque estos tres verbos be have y do según su lugar en oración a veces son verbos principales o a veces son verbos auxiliares cuando son verbos principales el verbo be es este relato que conocemos desde la primaria ser o estar ¿sí? me indica que alguien es o que algo es o que algo se encuentra que algo está en determinado lugar el verbo have me indica posesión es decir que tengo algo significa tener ¿sí? de poseer algo y el verbo do significa hacer ¿sí? y luego tenemos la lista de nuestros verbos modales can 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 could may might must should or ought to will or would ¿sí? entonces esto está en el cuadernillo lo tienen disponible para seguir repasando repito e insisto lo bueno de los verbos modales y auxiliares es que es una lista que tiene estos estos siete ocho verbos modales no más entonces va a ser fácil poder aprenderlos poder adquirirlos poder verlos e identificarlos ¿sí? así que vamos a trabajar un poquito con el repaso del significado de estos verbos modales de esta lista vamos hasta el momento porque siento que estoy como con mucha info pero yo creo que es medio de repaso y que vamos bien pero díganme ustedes ¿cómo van? Sí, yo voy bien ¿te puedo hacer una pregunta? Sí en el caso de una frase verbal que tiene tres verbos no sé si lo vamos a ver capaz más adelante el hay un orden o sea ya sabemos que siempre el último es el principal pero siempre va a ser primero un modal y después un auxiliar o se pueden intercambiar o puede ser un auxiliar y un modal y un principal perfecto bien ¿quién me ayuda a responder? ¿alguien sabe esto que comenta Ruth que me parece reinteresante? voy a volver a ver si no, yo tengo la misma duda que tenía ella bien bien bueno no voy a pasar todo yo quedé acá ¿alguien sabe la respuesta? sí Ruth y Johnny nos preguntan che bueno perfecto ya sé que existen modales que existen auxiliares y que existen principales y que sé que el principal va al final pero el resto va en cualquier orden si tengo todos o qué pasa estamos todos con la misma duda entonces tienen un orden ¿sí? si yo tengo una frase verbal compuesta por los tres elementos tienen un orden lo importante es saber que el principal siempre va al final y si está el resto también tiene un orden siempre primero va a venir el modal luego va a venir el auxiliar y luego va a venir el principal de hecho por eso lo estamos presentando todo el tiempo de esta forma ¿sí? para que también visualmente ustedes vayan recordando en caso de tener una frase voy a volver a así también refuerzo con el cuadrito que ustedes tienen también en el cuadernillo en caso de tener una frase verbal compuesta fíjense que es el mismo orden modal auxiliar principal ¿sí? puede recuerden puedo tener el caso en el que tal vez no tenga verbo auxiliar como el ejemplo de can increase pero sigue siendo el mismo orden modal primero principal último o puedo tener un caso que ahora vamos a ver en donde tenga los tres tipos de verbos pero se va a respetar este orden primero voy a tener el modal segundo voy a tener auxiliar y por último y tercero voy a tener el verbo principal ¿sí? entonces en el sí Ruth perdón no, sí buenísimo listo bien en el caso en que tenga los tres el principal va último y no es que esto me van a cambiar van a mezclarse no, no también tiene un orden fijo que es primero modal segundo auxiliar tercero y último principal ¿sí? si solo tengo dos es decir si solo tengo verbo perdón si solo tengo auxiliar principal o auxiliar modal insisto con que el principal se mantiene al final ¿sí? bien bueno vamos entonces un poquito adentrarnos en el repaso de los verbos modales ¿sí? son algunas consideraciones a tener en cuenta que tal vez nos pueden ayudar muy bien a interpretarlos bien entonces los verbos modales ¿sí? agregan un significado a la oración ¿sí? agregan algo que nos ayuda a interpretarlos porque expresan diversas cosas ¿sí? ¿qué es lo que pueden expresar los modales? ¿para qué los tengo? bueno porque expresan capacidad expresan posibilidad expresan obligación expresan recomendación expresan una condición ¿sí? entonces está bueno tenerlos porque no es lo mismo decir la obesidad aumenta los riesgos las condiciones de riesgo de salud mental que decir la obesidad puede aumentar no es lo mismo ¿sí? es decir estoy sumando un significado a la oración porque con decir que la obesidad aumenta estoy siendo como más asertivo ¿no? como que esto hace esto y la verdad es que no es el caso sino que puede aumentar es decir tiene la posibilidad la obesidad tiene la posibilidad de aumentar no me acuerdo como se diría las condiciones de salud mental ¿sí? entonces en ese sentido los verbos modales agregan significado ¿sí? entonces algo a tener en cuenta que retoma un poquito esto que venimos viendo nunca van a estar solos yo no puedo decir obesity can ¿can qué? ¿sí? ¿qué es lo que puede hacer? bueno can increase ¿sí? por lo tanto los verbos modales nunca van a estar solos nunca van a estar solos y siempre van a tener van a estar acompañados del verbo principal y que ese verbo principal está en infinitivo ¿se acuerdan qué significaba que un verbo esté en infinitivo? cuando terminan en ar ir excelente muy bien muy bien es un verbo que está sin conjugar que termina en ar ir al español entonces como veníamos diciendo recién es la obesidad puede aumentar puede incrementar puede elevar ¿sí? estas tres opciones de interpretación del verbo increase fíjense que siempre la estoy haciendo en infinitivo porque está acompañado de este verbo modal y en oraciones negativas e interrogativas es decir en preguntas se usan como auxiliares ahora vamos a ver algunos casos y acá viene la pregunta no me acuerdo si era Uriel o Silvana que me preguntaban si los puedo ver en todos los tiempos verbales y no no siempre puedo verlo en todos los tiempos verbales ahora vamos a ver aquellos casos ¿sí? entonces vamos a ejemplos acá tenemos estas distintas interpretaciones no sino significados hasta significados que me asignan estos verbos modales ¿sí? entonces el verbo modal must o la estructura have to que es considerada un modal indican un significado de necesidad o obligación ¿sí? el verbo modal should or ought to significa recomendación o una obligación moral es decir deberías hacer tal cosa si no desde lo restrictivo desde la obligación sino desde y la verdad es que moralmente tenés la obligación de hacer tal cosa deberías hacer tal cosa ¿no? luego tenemos can may could and might como posibilidad permiso o capacidad es decir me dan estos tres tipos de significados el futuro junto con los modales will o shall o el condicional junto con el would ¿sí? entonces en esta lista que también ustedes lo tienen en el cuadernillo así que la voy a pasar un poquito rapidito si les parece así podemos también practicar hoy can y may expresan bueno capacidad permiso probabilidad y se pueden traducir y acá tenemos las opciones puedo puede podemos pueden siempre depende de qué de qué va a depender si es puedo puede o podemos como en la oración me voy a dar cuenta si no sé can increase es puede podemos pueden incrementar va a depender siempre de la frase nominal ¿sí? del sustantivo núcleo por eso están sumamente relacionadas las frases nominales con las frases verbales ¿sí? por eso entonces el estudiar estos estos verbos modales estos verbos auxiliares o los verbos principales está bueno pero recuerden que su interpretación o su traducción siempre va a depender del contexto ¿sí? no es que yo voy a ver la palabrita y digo ah pueden ah bueno milagros no hay problema ahí vi el mensajito de milagros que se retiraba por internet no es que va a ser yo la veo a simple vista digo ah estos pueden incrementar o ah no esto es podemos incrementar esa interpretación va a estar dada va a estar relacionada a como viene la oración a la relación también con con las frases nominales ¿sí? Johnny ¿alguna duda? ah perdón dejé el micrófono abierto no no pero porque capaz que tenías alguna duda perdón no no nada me quedé pensando en esto que vos decías cómo nos damos cuenta me había quedado pensando en el tema de el el verbo principal pero no vos aclaraste que era por la frase nominal claro tiene que ver Julio nos vemos hasta luego tiene que ver con la frase nominal con cómo yo vengo trabajando e interpretando este texto ¿sí? recuerden que no son verbos aislados ¿sí? siempre tienen un sentido en lo que yo ya vengo leyendo interpretando traduciendo ¿sí? bueno could y might se usan para expresar capacidad permiso y también las traducciones varían según como venga mi relato must expresa siempre necesidad obligación should y opt expresan una obligación moral una recomendación shall y will son indicadores de futuro y will perdón otra vez y would es un indicador condicional ¿sí? vamos hay un poquito más de trabajo con respecto a los modales ¿sí? con ejemplos entonces los modales porque nos brindan un significado extra a la oración y ese significado a veces puede ser el de la recomendación como en este caso que dice research should focus on older adults with mental illnesses ¿sí? en donde es lo que decíamos hace rato ¿no? ¿cómo me doy cuenta de la frase verbal gracias verbo modal porque yo ya lo conozco yo ya sé que should es un verbo modal de recomendación ¿sí? o de obligación moral y que no va a estar solo es decir que mi frase verbal no puede ser solo should sino que va a estar seguida del verbo principal en infinitivo que es should focus ¿ok? entonces en donde focus es mi verbo principal should es mi verbo modal ¿sí? y estoy diciendo que la investigación debería centrarse en adultos mayores con enfermedades mentales ¿sí? luego seguimos con otra otra forma de significado extra que agregan los modales son esto de la obligación we must invest in mental health ¿sí? ¿qué tipo de oración tenemos? ¿simple o compuesta? frase verbal perdón ¿simple o compuesta? compuesta compuesta ¿por qué elementos se compone entonces? por el más y el inves muy bien el más y el inves ¿cuál es el verbo principal y cuál es el verbo modal? el principal inves y el modal must bien perfecto entonces tenemos una frase compuesta inves es nuestro verbo principal must es nuestro verbo modal que indica una obligación por lo tanto es debemos invertir fíjense como que me da y dice no es que pueden invertir tienen la posibilidad no 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 debemos invertir en salud mental ¿sí? otro tipo de verbo modal es con significado de posibilidad ¿sí? interactions can influence older adult's quality of life ¿sí? ¿cuál es nuestra frase verbal acá? ¿sí? nuestra frase verbal ¿cuál sería en este caso? can influence muy bien exacto can influence perfecto gracias en donde influ bueno can es nuestro verbo modal influence es nuestro verbo principal ¿sí? y las interacciones interpersonales pueden influir ¿sí? en la calidad de vida de los adultos mayores no es que deben influir o tienen que influir sino que pueden es una posibilidad tampoco dice que influyen ¿sí? por eso los verbos modales suman un significado extra a la comprensión de nuestra frase verbal luego tenemos el de la posibilidad y tenemos este caso que es un poco lo que Ruth nos preguntaba ché profe si tengo una frase súper compuesta que en otro caso esta está súper compuesta ¿cómo la interpreto? los elementos se alteran ¿qué pasa? bueno vamos al ejemplo dice the professional may have been working with other patients ¿qué tenemos acá? a ver ¿se animan a a a pensar antes de que veamos la resolución ¿qué elementos tenemos con may have been working with other patients? may es un modal have been sería como el auxiliar y working el principal bien ¿alguien opina lo mismo que Johnny la pensó de otra forma? Johnny dice may may es el verbo modal have been auxiliar working principal bien vamos a ver entonces tengo una frase verbal super compuesta fíjense que eso es lo bueno de la frase verbal compuesta tengo elementos que yo ya empiezo a reconocer ¿sí? no es un verbo solito que tal vez hay no sé si es sustantivo no sé work es otro caso como face puede ser trabajo puede ser trabajar entonces a veces es mejor que sea compuesta para poder identificarla y reconocerla ¿no? entonces working es nuestro verbo principal have been son nuestros verbos auxiliares tengo dos tengo el verbo have y el verbo be y may es nuestro verbo modal muy bien Johnny excelente ¿sí? entonces el profesional puede haber estado trabajando con otros pacientes puede ¿sí? del mail haber estado trabajando con otros pacientes ¿sí? ¿dudas? o seguimos entonces serían cuatro verbos en esa frase sí cuatro verbos larguísima tenemos un verbo modal ¿sí? lo bueno de los modales es que no se van a mezclar o sea no voy a tener my can should must ¿sí? entonces si tengo modal voy a tener uno solito los que tal vez puedo tener más de uno son los auxiliares como en este caso have y been ¿sí? y un verbo principal ¿sí? que el verbo principal si es uno solito en este caso está conjugado ¿sí? bien o también puedo tener como veníamos viendo también en la cajita anterior verbos modales con el significado o la interpretación de futuro condicional que dice the majority of health care consumers in the coming decades will have a mental disorder en donde will have en nuestra frase verbal compuesta have fíjense como verbo principal will como verbo modal en donde estamos diciendo que la mayoría de los consumidores de cuidados de la salud en las próximas décadas tendrán un trastorno mental fíjense como ese will ese verbo modal ahí nos indica el futuro nos ayuda a interpretar esto a futuro tendrán un trastorno sí es una afirmación a futuro no es que tienen sino tendrán es como una aseveración a futuro esto digamos tendrá tiene este aspecto de tendrán y no de posibilidad porque es lo que me indica el modal este modal will me hace interpretar al verbo have en futuro si no como una posibilidad la pregunta era por nuestra carrera en psicología digo que me quedé como si esto hay esto es verdad esto pasa bueno eso yo ya lo desconozco desde el campo específico pero bueno esa es la importancia de los modales que justamente me dan mucho significado de interpretar el verbo no es lo mismo decir que la mayoría de los consumidores pueden tener o las mayorías de los consumidores podrían tener que la mayoría de los consumidores tendrán obviamente que esto debe partir de estudios de investigaciones y por eso el uso de un modal u otro depende de lo que arroje los resultados las investigaciones por eso son sumamente importantes y es sumamente necesario interpretarlos y reconocerlos porque cambia mucho el sentido de la oración es esto que vos decís yo estoy sorprendido me estoy enterando que esto es así obvio que vamos a ver que a nivel discursivo también existen otras formas de asignar significados para Luciana lo había presentado como los matizadores que no necesariamente están relacionados a las frases verbales sino que son elementos que ayudan al tono general de un texto para poder interpretarlo otro caso de modal futuro condicional es el siguiente que dice a positive result on any test combined with the typical history would confirm the diagnosis en donde would confirm es nuestra frase verbal compuesta por nuestro modal puede ser que tiene la pantalla agrandada que por ahí no se ve una parte de la oración ay no sigo igual a ver el resto también no lo ve no yo veo bien yo veo bien también será Johnny algo de tu pantalla si bueno me fijo si no lo bueno es que después yo subo el pdf así que lo vamos a poder ver ahí esta oración decime igual si cuando siga pasando diapositiva seguís igual bueno tenemos esta frase verbal compuesta de would confirm en donde would viene a ser nuestro verbo modal confirm nuestro verbo principal y es un resultado positivo en cualquier examen combinado con una historia típica confirmaría el diagnóstico fíjense otra vez la ayuda de este condicional no es que confirma o confirmará o puede confirmar sino confirmaría ¿sí? y luego tenemos nuestra trabajamos con modales que si tenemos esto volviendo a la pregunta de Ruth trabajamos primero con modales que si tuviésemos una frase verbal compuesta por los tres elementos primero van a venir los modales y luego van a venir los verbos auxiliares ¿sí? como verbo auxiliar recuerden que tenemos estas tres alternativas no más el verbo be en todas sus formas en infinitivo en gerundio en presente en pasado en participio el verbo auxiliar have también en infinitivo gerundio presente pasado participio y el verbo auxiliar tú en sus formas de infinitivo gerundio presente pasado y participio ¿sí? en donde el verbo be es ser ser perdón estar el verbo have como haber y el verbo auxiliar do sin traducción ¿sí? en español no tenemos una traducción de este verbo auxiliar entonces vamos con casos específicos del verbo be quiero ir un poquito más rápido porque esto está en el cuadernillo lo vimos en el cuatrimestre pasado si hay dudas porfa me preguntan pero vamos a intentar ir a la práctica si podemos poner todo esto justamente en uso entonces el verbo be como verbo principal sabemos que es ser o estar ¿sí? en esta oración ahí lo tenemos a second approach to cognitive psychology is the use of computer modeling ¿sí? esto de la traducción como es si está conjugado como verbo principal en tiempo presente o también puede ser como verbo principal el verbo estar the growth chart is at the top of next page como verbo principal y es está ¿sí? en su forma presente y también lo podemos tener como verbo auxiliar ¿cómo me voy a dar cuenta cuando el verbo be está como auxiliar y como verbo principal? esto es una pregunta para que pensemos ¿cómo me doy cuenta que el verbo be puede estar como principal o puede estar como auxiliar? y quizás por el lugar en donde está bien ¿y qué más? ¿en qué sentido? sí, sí y si tengo un verbo al final va a ser auxiliar si no tengo un verbo al lado va a ser principal exacto muy bien muy bien ese tiene que ver con el lugar que ocupa en la oración como decía Ruth si lo tengo solo como en el caso anterior y bueno yo sé que es mi verbo principal si lo tengo junto con otro verbo que le sigue después que esté conjugado va a ser el verbo auxiliar ¿sí? en donde living sea nuestro verbo principal si la gente está viviendo más tiempo si entonces vi como verbo auxiliar lo voy a traducir como estar ¿sí? y después también tengo estos casos no sé si atípicos pero bueno un caso distinto del verbo vi que no siempre lo traduzco como ser o estar sino que lo puedo traducir como tener cuando me refiero a medida a una edad a una sensación o un estado ¿sí? por ejemplo the patient is 35 years old voy a decir que el paciente tiene si nosotros en español le decimos el paciente es 35 años ¿sí? o el paciente está 35 años decimos el paciente tiene 35 años ¿sí? pero esta idea de tener no es una idea de tener de poseer porque yo la edad no la poseo me va cambiando todos los años lamentablemente me va cambiando la edad ¿sí? lo mismo que los estados de ánimo o las sensaciones nosotros decimos tengo frío tengo calor pero la verdad es que si tengo frío y me abrigo ese estado me cambia por lo tanto no es algo que poseo como la computadora que la tengo hace 5 años ¿sí? tiene que ver más con los estados que pueden variar que pueden cambiar ¿sí? que en inglés se los expreso con be pero en español lo traduzco como tiene como tener ¿sí? y después tenemos este otro caso junto con there que significa haber o existir ¿sí? que lo veíamos hace un ratito que algo existe un interés creciente en los usos posibles de un procedimiento y acá tenemos todas yo ya las voy a dejar disponible cuando les comparte tenemos todas las interpretaciones y combinaciones en esta estructura there is there was there must be ¿sí? y sus traducciones a ver nunca me muevo bueno ah ahí está ahora sí luego tenemos los usos de have ¿sí? have como verbo principal significa tener ¿sí? como dice el ejemplo people have difficulty y bla 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 entonces las personas o la gente tienen las personas tienen dificultad en bla 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 o también puedo tener la palabra have como verbo auxiliar que en ese caso significa haber ¿sí? in the past twenty years the population of the world has grown quickly for food has increased at the same time ¿sí? entonces vuelvo a la pregunta si yo tengo la palabra have o has conjugada ¿cómo me doy cuenta cuando es verbo principal y cómo me doy cuenta cuando es verbo auxiliar? y si está sola es verbo principal y si hay más es compuesta perfecto perfecto muy bien gracias cuando lo tengo solo recuerden que siempre tengo que analizarla en contexto yo en el primer caso me doy cuenta que people es un sustantivo núcleo difficulty es el siguiente por lo tanto si yo separaría esta oración en bloques de lectura ¿sí? mi frase nominal con sustantivo núcleo comienza en people termina en people recuerden que have lo voy a dejar fuera porque en principio cuando lo vea yo voy a saber que es un verbo después voy a terminar de definir si es un verbo principal o un verbo modal perdón o un verbo auxiliar entonces sigo analizando pero cuando sigo analizando me encuentro con la palabra difficulty ah falta una letra difficult ah no está bien sabemos que la terminación t es característica de sustantivos por lo tanto este es mi sustantivo núcleo y y la voy a dejar por fuera porque es una preposición entonces ya cuando veo en esta separación de bloques que have me queda solito ya sé que entonces es el verbo principal ¿sí? sin embargo en la siguiente oración ¿sí? yo bueno imagínense que vengo haciendo la separación desde el principio pero acá voy a dejar la preposición of por fuera porque sabemos que las preposiciones quedan afuera y sabemos que los bloques comienzan con los determinantes uy ya y que voy a cerrar en world porque después de world vengo tengo la palabra has y lo mismo después voy a seguir analizando para ver si sigo con algo más de la estructura verbal o si comienza una frase nominal nuevamente ¿sí? y de esa forma puedo ir dilucidando si estoy frente a un verbo principal o a un verbo auxiliar a una frase verbal simple y a una frase verbal compuesta ¿sí? entonces en estas estructuras de la frase verbal donde have es verbo auxiliar grown es el verbo principal has es nos vemos Rosario hasta luego luego subo la clase has es nuestro verbo auxiliar ahí está y lo mismo pasa con increased como verbo principal has como verbo auxiliar ¿sí? ha crecido y ha aumentado y luego tenemos este caso especial de have punto con to que indica una obligación ¿sí? que voy a interpretar como support has to be appropriate to bla 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 y voy a decir que el apoyo tiene que ser o debe ser porque recuerden que es una obligación entonces lo voy a traducir como tiene que o debe y mantengo ese be como verbo principal en su forma infinitiva ¿sí? y por último los usos de do ¿sí? do cuando es verbo principal lo 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 interpreto como hacer ¿sí? it's very good when patients do something ¿sí? como verbo principal que es muy bueno está bueno cuando los pacientes hacen algo para ayudarse a sí mismos o do como verbo auxiliar que no se traduce ¿sí? al español no se va a traducir entonces en este caso yo digo patients do not always obtain the right care en donde obtain es nuestro verbo principal do es nuestro verbo auxiliar en su forma negativa pero no lo traduzco entonces ¿cómo queda la oración? los pacientes no siempre obtienen la atención adecuada y ahí yo veo que este du como todos los auxiliares me ayudan a saber el tiempo verbal ¿sí? yo cuando vea este du voy a saber que estamos en presente eso lo sabemos porque vuelvo perdón vuelvo 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 atrás en estas diapositivas yo tenía por eso les digo que es importante que ustedes también se apropien del material que lo estudien que lo consulten que lo repasen tienen cómo van cambiando ¿sí? los auxiliares según el tiempo yo sé que esa oración estaba en presente porque cuando estoy hablando del presente el verbo es du si hubiese estado en pasado ¿sí? no siempre obtuvieron en vez de tener du voy a tener la palabra did ¿sí? entonces es importante que para poder entender el tiempo verbal en los que esos auxiliares están también repasen esta cajita ¿sí? donde tenemos la escritura de todos los tiempos de todos los verbos auxiliares ¿sí? ¿vamos? ¿hasta el momento? Sí, yo tenía esa duda que mostraste recién con respecto a du esto de que no están juntas por ejemplo viste que du está ahí en la parte negativa después está no that wise obtienen están como separadas yo estaba pensando como las frases verbales siempre pensaba al verbo modal auxiliar y principal todos juntos entonces de ahí era como que lo trataba de entender pero ahora que veo así están separadas también y pueden haber otras otras palabras entremedio en la misma eso me pasó también que no podía como identificarlo porque por ahí en una frase verbal yo tenía los dos verbos pero separados había una palabra entremedio y ya me confundía todo claro sí eso va a pasar sí procuraremos que para el parcial y eso no haya nada como muy raro ni especial para no confundirlos no es la intención a veces pasa ¿se acuerdan que al principio de la clase cuando analizamos la frase verbal decíamos que las frases verbales pueden estar acompañadas por complementos subordinadas o frases adverbiales bueno este always es un adverbio de frecuencia que es siempre entonces a veces estos adverbios se meten en el medio ¿sí? pero no si bien interrumpen en esto que veníamos viendo de los tres elementos o los dos elementos juntos y demás si bien a veces puede que esté en el medio no interrumpen la interpretación de estas estrategias que estamos desarrollando para trabajar con las frases verbales ¿sí? fíjate igual que no solo la mayoría de los casos en las que frases verbales están en el medio pero bueno puede pasar puede pasar como en este caso bueno otra cosa que también seguimos así podemos ir a la práctica otra cosa que también habíamos visto si son los distintos tipos de tipos textuales ¿sí? que tenemos en nuestra carrera que tenemos textos instructivos textos descriptivos textos expositivos o definiciones ¿sí? bueno acá tenemos la definición de cada uno de estos tipos textuales que todos tienen digamos un objetivo distinto el texto instructivo nos va justamente a instruir nos va a indicar pasos a seguir para poder realizar alguna tarea un texto descriptivo va a detallar va a describir va a narrar procesos sucesos o descripciones de eventos el expositivo bueno justamente va a exponer ¿sí? cierta información va a contar cierta información siempre intentando ser de forma objetiva acerca del proceso lo que se esté describiendo y la definición tiene que ver bueno con con la con la narración ¿sí? exacta para poder comprender un concepto y distinguirlo de otro ¿sí? las definiciones bueno acá dice que tengo distintos tipos de definiciones descriptivo casual causal perdón y vamos a ir perdón que esta última parte corrí pero quería ir al análisis de textos de la página 47 ¿sí? acá tenemos pequeños fragmentitos un texto el texto 1 es parte de un texto descriptivo el texto 2 es parte de un texto expositivo y el parte el texto 3 es parte de una definición ¿sí? entonces les propongo que nos tomemos unos minutos para poder empezar a desarrollar esta práctica que también nos va a venir bien para para el parcial ¿sí? en lo que vamos a tener que hacer lo siguiente en cada uno de estos textos van a tener primero como dice la consigna acá abajo van a tener que traducir estos textos y analizar las frases verbales las instancias que haya si es que hay de palabras con ing y los conectores que encuentres si es que hay ¿sí? los conectores es algo que presentó Luciana hablando de la coherencia de ecuación en la clase pasada entonces si no la vieron o si no pudieron sentarse con eso es necesario que lo hagan también lo tienen en sus cuadernillos pero en principio entonces si les parece vamos a comenzar con el trabajo práctico es decir con un poquito de práctica de todo esto que veníamos trabajando ¿les parece? ¿profe está en el cuadernillo? no tengo entendido que si no está en el cuadernillo página 47 gracias bien porque según la instrucción están en la página 47 ¿sí? los pudieron encontrar yo porque si voy a buscar el cuadernillo se me sale el pdf el power ahí lo encontré buenísimo genial entonces vamos a hacer así porque si no es mucho vamos a tomarnos unos 15 minutos si les parece para trabajar con el primer texto ¿sí? porque vamos a tener que traducirlo van a tener que analizar las frases verbales van a tener que pensar en las instancias de palabras con ING y pensar también en ese conector que encuentren si es que encuentran ¿sí? corregimos ese para saldar dudas y para ver qué dificultad tuvimos y luego vamos al siguiente y trabajamos de esa forma ¿sí? para que no sea mucho de una ¿les parece? sí perfecto recuerden la estrategia siempre de separación en bloque de ir analizando todo esto que veníamos viendo hoy con respecto a la frase verbal entonces entonces ¿sí? 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 ¿sí?